Filtrar el balón para Jeremy, todavía Quiñones, Julián, arrastraba la pelota y vean cómo se lanza otra vez Maxi Oliveira, que está hecha una fiera realmente ahí en la defensa de los bravos. Barbosa, servicio, Julio Furtes, pasa a la puesta, ya se da la vuelta, saca el disparo, ¡goool! Daron a la jirafa de manera terrestre, la aguantó, la cubrió, logró darse la media vuelta y la puso pegada al poste, golazo del Atlas, golazo de Julio Furtes. De México, los números en el uniforme rojinegro, Rocha la dejó corta, Escobosa después recupera Atlas, muy bien, Jairo, Furtes con Quiñones, González lo marca, devolución para Furtes, ¡goool! Jugada, pero ves la facilidad con lo que lo dejan los defensas, ahí corren en medio de dos, nunca lo alcanzan, Furtes lo hace perfectamente, el entendimiento que hay entre Quiñones y Furtes. A Santa María lo habían expulsado la última vez que Pumas le ganó al Atlas aquí en el Seúl. Aquí está el pelotazo, golazo, ¡goool! Venía atrás, pero aquí en la baja de pecho, y queda de frente al arco, algo que en este partido, en este primer tiempo, había podido conseguir en muy pocas ocasiones, no estar de espaldas, sino de frente al arco, y se dio el gusto de sacar... Juan Ignacio, invítanos por favor, después de esta, porque viene Quiñones, dentro del área Julián, va a encarar, Quiñones, centro, ¡Furtes gol del Atlas! ¡Furtes gol! ¡Furtes gol! ¡Furtes gol! ¡Furtes gol! ¡Furtes gol! Es una acción otra vez con Quiñones, que ha estado muy impetuoso, no es el más habilidoso, pero es muy inteligente, tiene una gran potencia física, arriba le ha visto el número todo el día, y aquí... El traslado y la entrega para Abella, el servicio arriba, ¡Furtes gol! ¡Furtes gol! ¡Gol! 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 Comienza la jugada ahí, Julián Quiñones, el centro es espectacular, centro al segundo palo, es un golazo, Pablo. Ahora el que pone el balón extraordinario es Abella, se lo puso pero con una tremenda claridad y... ¡Gol! 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 ¡Gol!